Desde hoy 7 de agosto hasta el 11 de agosto será la semana de la lactancia materna y qué importante es, por eso queremos hablar, queremos hacer las entrevistas, queremos comunicar esto porque realmente es importante hablar de la lactancia. Bienvenida Máfia, turno tarde, te escuchamos, ¿con quién estás también? Contanos todo. Buenas tardes Nati, saludo al equipo y a la audiencia. Estamos con Miriam Ortigosa, ella es jefa del programa de lactancia y justamente nos va a hablar sobre la importancia, sobre las actividades que están relacionando, están realizando, digo bien, respecto a la lactancia materna para que todos se puedan enterar también. Bienvenida doctora. Muchas gracias por visitarnos y por darnos estos espacios para poder empoderar a las madres y para poder promocionar la práctica de la lactancia materna en la sociedad paraguaya. El eslogan de este año es facilitar la lactancia para las madres y los padres que trabajan. Y qué importante hablar de eso porque justamente un problema muchas veces suele ser la reinserción de la madre al trabajo cuando le tiene al chico pequeño todavía, le tiene que dar de mamá, no sabe qué hacer, no sabe si dejarle en la casa con el papá. Papá también trabaja, ¿qué hago con la criatura? Que es tan importante que cumpla un cierto periodo de tiempo porque bueno, los beneficios que tiene la leche materna en cuanto al niño también benefician a la madre y crea un vínculo más allá de los beneficios y las propiedades nutricionales que tiene. Sí, exactamente así como decís. Creo que los beneficios son indiscutibles. Acá con la lactancia materna ganamos todos, tanto mamá, bebé, sociedad, familia, país sobre todo, porque a través de la lactancia materna tenemos un capital humano que crece y se desarrolla adecuadamente. Y sobre todo que está mentalmente y desde el punto de vista afectivo, sentimentalmente, es sano, ¿verdad? Se ve que los niños que reciben lactancia materna son niños que tienen una mejor autoestima, tienen un poder de decisión y una capacidad de resiliencia muy importante. Entonces, los beneficios son para todos. Acá no hay desventajas con la lactancia materna. ¿Y hasta qué, cuánto tiempo, periodo de tiempo es recomendable que la madre le pueda dar leche materna? La madre, nosotros recomendamos que dé leche materna en forma exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? No le dé agua, no le dé té ni no le dé ningún jugo al niño hasta los seis meses de vida. Y que posterior a los seis meses, cuando el niño ya empieza a probar los alimentos, a comer las frutas, la carne, entonces ahí continúe con la lactancia materna hasta los un año. O sea que, de seis meses a un año, solo la parte láctea de la alimentación del niño tiene que ser todavía leche materna. A partir del año de edad, el niño puede introducir lácteos que derivan de otros animales, pero se recomienda que siga dando leche materna hasta los dos años o más. O sea que, la Organización Mundial de la Salud, la UNICET y el gobierno de Paraguay, a través del Ministerio de Salud, recomiendan que la lactancia materna continúe hasta los dos años o más, hasta que mamá y bebé decidan dejar. Perfecto, y es todo un debate ese aspecto, porque como siempre decimos, cada familia o cada madre es un mundo, ¿verdad? Y hay situaciones y situaciones, pero bueno, la recomendación ya nos dijiste, doctora, y en base a eso, 18 semanas es lo que hasta el momento por ley una madre puede tener permiso. Serían aproximadamente cuatro meses y medio. Muchas justamente madres hablan y dicen, ¿por qué no seis meses? Entonces, ya que el bebé todavía no puede consumir el alimento, ¿piensan que lo ideal sería que al menos seis meses tengan permiso en el trabajo para poder, como decir, dar de mamar exclusivamente a la criatura? Exactamente. Ese es nuestro sueño, ¿verdad? Como profesional de la salud, como salubristas que estamos trabajando en el Ministerio de Salud, creemos que seis meses es la meta que alguna vez creo que como país vamos a llegar, porque esa lactancia materna exclusiva realmente tiene muchísimos beneficios para los niños, para las madres, y nosotros lo habíamos propuesto en el 2015 como Ministerio de Salud, pero bueno, se resolvió dejarlo en 18 semanas y nosotros no perdemos la esperanza que en algún momento después ya pasaron prácticamente, a ver un poco, son ocho años de la ley, y bueno, en algunos de estos años, en este nuevo gobierno probablemente nos planteemos tender más el permiso de maternidad a seis meses, ojalá, ojalá. Y justamente hablábamos con la doctora para mencionar cómo de repente en otros países de Europa, por ejemplo, tienen más permiso, incluso el padre también tiene mucho más. El padre, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene de permiso? Creo que mucho menor a la madre acá en Paraguay. Sí, 15 días tiene el padre permiso, y estos permisos son precisamente para apoyar a esa madre, porque nosotros vemos todavía que en nuestra sociedad paraguaya, dar de mamar prácticamente está directamente relacionado con la madre. La madre es la responsable, la madre tiene que dar de mamar, tiene que criar a los otros hijos, tiene que dedicarse a las tareas del hogar, y encima tiene que trabajar, ¿verdad? Queremos romper con eso, porque la crianza y la lactancia materna es una responsabilidad de los dos, de papá y de mamá. Es por eso que tenemos que avanzar un poco más en los permisos parentales, que son denominados permisos afectivos, en el cual los padres acompañan la crianza de este niño los primeros años a través de la lactancia materna, de una alimentación complementaria adecuada, a través del juego, a través de la lectura, y luego cuando el niño ya va ingresando, estableciendo mayor contacto con su comunidad, entonces también en otras sociedades se estila ya dar también los permisos parentales para que ambos establezcan ese vínculo afectivo tan importante para los niños. Qué importante lo que decía, doctora, y ahora también que hay tantas herramientas, por ejemplo, uno se puede quitar la leche para no dejar de dar la leche materna, congela en bolsitas, tiene todo su procedimiento, y el padre, por ejemplo, se puede quedar en la casa de repente a darle. Mencionábamos con la doctora justamente que hay casos, bueno, casos y casos, en que, por ejemplo, la madre tiene un mayor sueldo, ponele en la familia, entonces, bueno, deciden con la pareja, yo voy a ir a trabajar un tiempo, vos te quedas con el bebé, o viceversa, y como en otros países hacen que se turnan, incluso el padre le dice, bueno, yo te cedo mis vacaciones, como que hay más esa flexibilidad, y hablábamos justamente de que romper un poquitito con eso y que ojalá realmente se pueda dar también esa flexibilidad acá en Paraguay para que todos se vean beneficiados, el niño, la niña, el bebé, en este caso, el padre y la madre, y aunque haya casos de madres solteras, bueno, cada caso, como dijimos, es un caso particular. Sí, exactamente, como decís, ojalá la pareja esto lo planifique, ¿verdad?, y se comprometan, se empoderen y se preparen, sobre todo, antes del nacimiento de su niño, conociendo lo que es la lactancia, durante el embarazo, hagan el club de embarazadas que está establecido en la unidad de salud familiar del ministerio, tenemos promotores de salud, tenemos enfermeras en la unidad de salud familiar que pueden apoyar a esta pareja para que puedan aprender acerca de la lactancia materna, y por qué no también en las escuelas, tenemos que empezar a hablar en las escuelas, desde el niñito tenemos que, a los niños tenemos que enseñarles que la forma en que los seres humanos se alimentan, el bebé del ser humano se alimenta con la leche de su mamá, entonces ese niño ya va a estar preparado, cuando en algún momento, con su pareja, la mujer, o el hombre con la mujer, deciden tener un bebé, entonces van a estar preparados porque ya van a conocer, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, y lo que decía es la flexibilidad, es importante el diálogo en la pareja, ver la situación que a nosotros nos va a resultar mejor para nuestra vida, no hay que ser así muy rígidos, y no toda la responsabilidad es de la mujer, eso hay que insistir un poco. Así mismo, ya que mencionaste, doctora Pérez Cerrando, hablaste por ejemplo del club de embarazadas, ¿hay algún tipo de actividad aprovechando esta semana de la lactancia materna para poder informar a esas mujeres que de repente están embarazadas o están planificando, o que nada más quieren saber y enterarse un poquitito de cómo es todo el mundo de ser madres por primera vez de la lactancia? Sí, exactamente, en esta semana nosotros tenemos un seminario, hoy empieza a las 19 horas, está difundido por la red del ministerio, hoy pueden entrar todas las personas que quieran, hoy vamos a hablar acerca de las leyes de protección a la mujer trabajadora, y cada día tiene un tema bastante interesante sobre la lactancia. También las unidades de salud familiar sistemáticamente tienen que hacer, no solamente en la semana la lactancia, sino ellos sistemáticamente hacen su club de embarazadas. Y toda la red paraguaya de bancos, leche y centros de lactancia, está organizando en esta semana jornadas en los hospitales para empoderar y educar acerca de la lactancia materna y la crianza con apego a través de la lactancia. Perfecto, entonces hoy arranco un seminario a las 19 horas, están también las jornadas y uno puede ingresar entonces a las redes sociales para poder enterarse de todas las actividades. Como dijiste, vamos a darle mayor importancia esta semana, pero en realidad todo el año es importante hablar de la lactancia materna. ¿Sí, Nati? Quiero aprovechar, de repente puede ser una pregunta redundante, pero súper necesaria. Como hablamos de tanta importancia en la lactancia, en la leche materna, pregúntale un poco si es bueno, porque hay una pregunta que hace mucho y justo me empezaron a llegar mensajes que las mamás den el mayor tiempo posible, si de repente el niño ya va creciendo. Es igual súper beneficioso que una mamá siga dando a un niño la leche mientras siga produciendo, aunque el niño ya tenga tres años y vaya siendo cada vez mayorcito, o dos años, normalmente puede haber una edad, pero si algunas pasan. Justamente, doctora, decías, claro, si hay algún inconveniente, porque eso también se debate mucho, hablábamos que hasta los dos años es lo recomendable, por así decir, pero se puede pasar la edad, hasta los cuantos años hay una imagen que recorre las redes sociales de un niño que, no sé, tenía como seis, siete, ocho años y que venía y le subía la remera a la mamá y le daba el pecho. Entonces generó mucho debate, recuerdo ese video en realidad, de decir hasta qué edad realmente una madre le puede dar leche al niño, y también si es o no beneficioso o si ya es por darle, nomás por ese vínculo, porque cuesta romper el vínculo de la lactancia. Sí, hay que tener en cuenta que ese niño estuvo nueve meses dentro del cuerpo de esa madre y ese lazo que se estableció entre la madre y el bebé es de a poquito que el niño se va soltando, era por eso que es sumamente importante que esto se haga de manera personal. En primer lugar, destrabar, no todos los niños son iguales, hay niños que lo hacen un poco a su tiempo, otros niños más rápido, pero hay que respetar al niño. Acá tiene que haber un respeto muy importante de la mujer para que ninguna persona que esté observando una situación como la que vos viste, tenga que juzgar a esa mujer ni tampoco a ese niño, ni decirle al niño eso ya no sirve, eso es sucio o a veces ponen algunas sustancias por el pecho. Las mamás muchas veces presionadas porque la familia, a veces la sociedad, le exige que deje de mamar. ¿Verdad? Realmente, antropológicamente estudiado, la lactancia materna se extiende hasta tres años y más. Incluso en sociedades más antiguas, civilizaciones como por ejemplo los esquimales, llevan hasta los seis, siete años de edad la lactancia en sus hijos. Porque cada niño es diferente, cada niño se va separando y va descubriendo el entorno, es un mundo de a poco. Y cuando encuentra algún peligro en el mundo en el cual se enfrenta, vuelve a su lugar seguro. ¿Quién es su lugar seguro? Su mamá. Su mamá es unido, su mamá es su apoyo. Y eso, eso nunca se rompe. Incluso después de dejar de lactar, ¿verdad? Nosotros cuando tenemos algún problema, ¿a dónde volve? Porque eso cuando te casas, ya tenés tu familia, pero volvés a veces a la... Exactamente. Entonces, por eso es tan importante, insistimos, ningún niño es malcriado porque sigue tomando la teta. Y si es muy fuerte el tema de que le levante la ropa a la mamá, la mamá entiende y tiene que hablar con su niño, explicarle en qué situaciones pueden hacerlo, en qué situación a ella le resulta más cómoda darle de mamar, ¿verdad? Y el niño va a entender. Genial. Perfecto. Muchas gracias, doctora, por tu tiempo. Y también esperemos que esta información y todas las informaciones, jornadas, seminarios que se estén realizando puedan llegar a todas las mujeres del país. Información más que valiosa, así que valoramos muchísimo más de todo lo que pudimos quitar de información para aprender, pero nosotros también tenemos noticias que apremian. Muchísimas gracias por el contacto.